Señoras y señores, declaraciones. Declaraciones, dice Capiolín, ¿cuánto tienes tu espacio en la radio? Cuando alguna radio me quiera contratar y quiera pagar lo que yo valgo. Pi... No, mentira. Regresa. Primero, gracias. Gracias por querer que yo esté en varios espacios. Nadie me ofrece trabajo. y la verdad no estoy necesitado de trabajo, los tengo de ustedes. Ahora, si ustedes ya no me quieren apoyar, díganme nomás y yo me voy. Sí, pues si ustedes ya no me quieren, ya me voy, ya no me quieren aquí. Pero de ahí más allá de eso no, precisamente empecé esto en solitario porque nadie me da peor en los canales nacionales donde yo he criticado. Entonces, igual yo nunca digo que no, no haya existido una propuesta, pero mientras tanto, insisto, no estoy necesitado, no es que estoy diciendo oh, necesito trabajo en una radio, no, tengo trabajo, este es mi trabajo, este es mi trabajo, tengo trabajo, ustedes me pagan. Bueno, declaraciones, señoras y señores, declaraciones. La ministra, la nueva ministra de Educación, habló acerca del regreso a clases de los chicos y del estado en que se encuentran las unidades. Las declaraciones de la señora me parecieron coherentes, sin embargo, creo que también refleja un poco, no sé si la falta de experiencia en el sector público, sinceramente me van a corregir si la señora sí es parte del sistema público, no sé si se ha hecho una semblanza, creo que se llama Alegría Crespo, a ver si tenemos Alegría Crespo, para un poco saber de pronto de dónde, de dónde sale, un poco el perfil, verdad, he escuchado cosas interesantes de la ministra. A ver, primero les presento, Alegría Crespo es la nueva ministra de Educación, ¿ya? Se define a sí mismo como una ejecutiva de alto impacto en el manejo humano. Así se describe como profesional, añade su interés en la comunicación, en las humanidades, en la innovación, en la gestión educativa, en el liderazgo y en proyectos de responsabilidad social. ¿Tiene un PHD? Sería bueno preguntarle si se sintió aludida con el insulto a los PHD que hizo su presidente. Perdóneme, discúlpeme y dispénseme, pero eso fue de muy mal gusto, ¿no? Que no voy a diga, ahí están un poco de PHDs que más parecen HDPs. Fue feo, fue feo, y le pregunto a usted, mi querida y estimada ministra, que usted es una PHD. Es feo, ¿sí o no? Feo que se exprese el presidente de esa manera. Pero bueno, ella tiene un PHD en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. En la Universidad de San Francisco de Quito estudió una licenciatura en comunicación, además una maestría en educación y una diplomatura en alta dirección de instituciones educativas. Su carrera profesional se la desempeñó principalmente en instituciones de educación superior. Hasta hace poco, no sé si va a seguir en la función, era vicerrectora o ex-vicerrectora del colegio Honans Kepler. Este cholo no sabe dónde queda. Es el Honans, o el Johans Kepler, o digámosle el Kepler, ya, de Quito. Además es profesora de una maestría de tecnología y innovación en la Universidad SEC. Ha sido profesora en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad de las Américas y en la Universidad Tecnológica de Israel. También fundó una... Fundó Educar con Alegría, un portal enfocado en la educación. Ha publicado libros como Creatividad y Educación, En el Bosque de los Eucaliptos, Cápsulas para oxigenar el alma, este último está enfocado en el bienestar humano. Lindo. Tras un nombramiento como ministra, Alegría Crespo se pronunció en sus redes. La educación estaría generosa y en equipo, así que con el apoyo que siento desde ya, es vital para la gestión. Creo que es importante haber hecho este preámbulo para escuchar estas declaraciones. ¿Cuáles son las declaraciones? A ver, primero entendamos un poco el perfil de la ministra y de dónde, y ahora ya entiendo un poquito más, de dónde salen estas declaraciones. Las declaraciones que hace al inicio de la jornada educativa tienen que ver mucho a las condiciones de los estudiantes. Ahora, es entendible que por su preparación y por su relación, tal vez no haya palpado, lo digo con mucho respeto, esto no tiene nada de malo, tal vez no haya palpado que la realidad que viven los estudiantes es un poquito diferente. O sea, me encantaría que todos nuestros chicos de la educación fiscal realmente estén en esos bosques de eucalipto y que los maestros puedan llegar en una laguna de caramelo y puedan dar sus clases en aulas tan lindas y maravillosas para que el alma se explore y se expanda. Lamentablemente no es así, la realidad es escandalosamente diferente, no hay las condiciones, hay centros educativos que han sido amenazados, hay más de 100 mil estudiantes y eso quiero que este video lo vea la señora ministra, porque necesitamos que se pronuncie, porque es inaudito que se acepte como natural que 100 mil, o bueno, póngale 65 mil a 100 mil estudiantes hayan salido del sistema educativo. No es posible, no es permitido que las escuelas estén sometidas, que no existe infraestructura, que no existan las condiciones y que no exista absolutamente nada, ¿ok? Bajo esa realidad, la ministra dijo, cuando un profesor es bueno, es bueno en cualquier circunstancia. A ver, yo no quiero malinterpretar esto, y yo creo que la señora Alegría, que creo que le hace mucho mérito a su nombre, lo ve desde ese punto, desde ese objetivo, lo ven desde el punto de vista, pero por favor, vamos mis queridos estudiantes, que ese lodo que ustedes hoy pisan, sea el lodo que los impulse al progreso. No te sientas, mi querido mal estudiante, o al revés lo dije, pero como Yoda entienda. No te sientas mal, si ese pupitre tiene un óxido, no lo veas como un problema, míralo como una solución. ¿Qué les parece si luego nos ponemos todos a pintar cada aula y podemos educarnos de mejor manera? No, mi querido amigo estudiante, no te asustes, es una rata, sí, es una rata, no lo vean así, podemos juntar todas las ratas y hagámosle un bonito corral y podemos estudiar a los animales. ¿Se dan cuenta, mis queridos estudiantes? ¿Se dan cuenta? ¡La alegría! ¡Oh, oh! ¡Qué alegría! Mentira, mentira, mentira. Oye, Nelson, no se le escapa nada. Mentira, señora ministra, con mucho respeto, con mucho respeto, que no la conozco, no la conozco. Pero, con mucho respeto, con mucho respeto, entienda que la realidad no es igual. Y usted tiene un gran reto, y admiro mucho porque hay referencias muy buenas. Todo se hace con presupuesto. Tal vez en una educación privada, en una educación diferente, las cosas sean diferentes. Pero acá, si usted no pelea el presupuesto que lamentablemente ha venido a menos, que lamentablemente han sacado, que si no lucha por esos cien mil estudiantes que se han perdido, si no es capaz de decirle al presidente, ¡Ey, Daniel, bájate de la nube! ¿Cómo quieres que yo ayude en el Ministerio de Educación? Si no eres capaz de aumentarme el presupuesto, ¿qué te pasa? Si no hay esa capacidad, no vamos a pasar de simplemente la filosofía del, del, vamos, adelante, veamos progreso en las dificultades. Que todo sea por el bien, con alegría, con fe. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se! Y con un profesor mal pagado, en una situación precaria, en una situación inhumana, perdónenme, nadie puede aprender. Escuchemos. ¿Hay planteles que efectivamente no podrán comenzar ahora, que tendrán que postergar ese inicio, o pese a los daños que tienen todos, podrán regresar a la clase? Hemos considerado, a ver, lo ideal es comenzar con todos los elementos óptimos, ¿no es cierto? La pintura fresca, bien, digamos, que esté todo, todo adesentado y perfecto. Eso es lo que pretendemos. Sin embargo, lo recibido y lo que hemos gestionado es que las condiciones de infraestructura a nivel nacional permiten, permiten que los estudiantes continúen con este proceso de aprendizaje. Esto hay que tomar en cuenta, y de manera histórica, hablándolo así, el Ecuador, desde el 2020, ha pasado por muchas crisis. No solo la pandemia a nivel mundial, sino crisis de seguridad, crisis políticas, y estamos aquí para solventar todo esto a través de la educación. ¿En qué sentido? Es preferible que un estudiante vaya al aula, que la vamos a arreglar, que la vamos a reparar, y que esté en un lugar con sus amigos, con sus pares. Un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar. Obviamente estamos tomando las características... Repita, repita eso, repita eso. ...que la vamos a reparar, y que esté en un lugar con sus amigos, con sus pares. Un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar. Obviamente estamos tomando las características para que estén seguros de que estén bien. Ay, señora ministra. Vea, está bien, la entiendo, y voy a comprenderla porque es su primera declaración, pero que no sea la justificación para que usted como autoridad no quiera hacer lo que tiene que hacer una autoridad. O sea, pedir el presupuesto y dejar, porque déjeme decirle algo, mi querida ministra, el señor presidente, su presidente, le ha restado presupuesto a la educación. Ese es un crimen. Ese es un crimen quitarle plata a la educación. Entonces, está muy bien, está lindo, está hermoso. Es el típico comentario de él, si puedes, vamos, no importa, lógralo, mira tu yo interior, haz como sella cuando estaba muriendo y pensaba el sabor y decía voy a salir y voy a... Está muy bien. Lindo, perfecto. Pero que no sea la justificación para no hacer nada. Que no sea la justificación para, no sé. Oiga, y los estudiantes, ¿por qué no estudian? No sé. Oiga, pero y mira aquí cómo está esto. No sé. De clases. Porque el buen profesor da clases en cualquier... Sí, pero no tengo tiza. Pero no importa, puede hablarle. Sí, pero está como hablo. La polvo. Sí, pero... Que no sea la justificación. ¿Ok? Eso es todo, que no sea la justificación. Vamos a tomarle el pulso a esto. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás. 25, platea baja o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-652-2664. 099-652-2664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya. ¡Gracias! ¡Gracias!